Ani está muy enojada conmigo porque la bañé. ¿Verdad, Ani? ¿Ani? ¿Ya me vas a pelar? Mi especialidad y de mis favoritos. Pumpkin. Pumpkin pie. ¿Qué onda? ¿Les gusta o no les gusta? ¿Se queda el nuevo look o no se queda el nuevo look? ¿Ya choché? Díganme. Aquí estoy yo. A ver, ¿cuál es el antes y cuál es el después? Y aquí está una tercera toma. No sé, a ver, los cabellos. Sí, pues ahí, la mata. ¿Cuáles cabellos? Está igual. Está muy larga la cabellera. Ahí ya. Y ya acabamos ahí, ¿verdad? Ok. Ana. ¿Qué te pasa? Muy bien, a cuidarnos. No, una cosquilla. Sí. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!